Hola, buenas, soy Marc de Alexis Tech Blog. Me gustaría hacer un pequeño vídeo sobre la interfaz de usuario de este Nokia C600 que tengo en las manos. Tenemos ante nosotros el sistema operativo Symbian S60 5ª edición. Esta sería la pantalla inicial del Symbian S60 5ª edición. No tenemos pantallas principales como en otros sistemas operativos. Pero tenemos una home screen, una pantalla principal, en la que se reúnen hasta 6 widgets. El widget de la hora con los modos de sonido sería fijo, pero el resto son completamente personalizables. Tenemos hasta 2 widgets con accesos con nuestros contactos favoritos. Y tenemos incluso 2 widgets para organizar hasta 8 accesos directos a aplicaciones, que lo utilicemos con mayor frecuencia, evidentemente. También tenemos un widget de correo electrónico, otro de Facebook, entre otros. Pero estos serían realmente los más interesantes y los más útiles. ¿Cómo interactuamos con esta home screen? Pues lo primero que podemos decir es que con opciones de editar podemos mover los widgets y organizarlos como mejor nos convenga. Podemos, por ejemplo, organizar los widgets de los contactos juntos y los de las aplicaciones juntos y dejar el de correo debajo de la hora. Es muy simple. Que no nos gustan los accesos de las aplicaciones que por defecto marca Symbian. Pues bueno, nos situamos encima de uno de los widgets, pulsamos unos segundos, nos vamos a ajustes. Y una vez en ajustes, pues simplemente escogemos los accesos que queremos modificar. Y nos cogemos uno, calculadora, por ejemplo, y ya tendríamos el acceso directo cambiado. Es muy simple. ¿Que no queremos tantos widgets? ¿Que no necesitamos tantos? Pues simplemente los eliminamos. Los situamos encima, eliminar. Los situamos encima, eliminar. Luego, los ajustamos, los movemos, los movemos, y ya está hecho. O que simplemente no queremos widgets en la pantalla principal, lo escondemos. Para ir al menú de aplicaciones, tecla central, menú de aplicaciones. Queremos movernos entre aplicaciones. Nos vamos al menú multitarea, ¿cómo? Pulsamos unos segundos, y aquí se mostrarán las aplicaciones que tenemos activas en ese momento, o hasta ese momento. El menú de aplicaciones es interesante. La verdad es que podemos organizar los iconos como queramos, e incluso podemos crear carpetas, e incluir dentro de esas carpetas una serie de programas. A placer. Podemos, de hecho, coger la configuración predeterminada de Symbian y cambiarla completamente. El orden de los iconos, la ubicación de los iconos, sin ningún tipo de problema. Es muy simple. Nos vamos a opciones, nos vamos a editar, y con esto ya podemos empezar a mover todas estas aplicaciones. Tan simple como, pulso unos segundos y arrastrar. Si queremos organizar estas aplicaciones dentro de carpetas. Bueno, he creado una carpeta aquí, en nuevo. Esta carpeta, ¿la podríamos eliminar? No, la dejaremos. Queremos organizar, por ejemplo, estos iconos de aquí en carpetas nuevas. O incluso, las aplicaciones que tenemos dentro de otras carpetas. ¿Cómo lo hacemos? Es tan simple como coger opciones, editar, tienda, arrastramos hasta esta carpeta que se llama nuevo. Y ya tenemos una aplicación dentro de esta carpeta. Otra, mapas, la pasamos a la carpeta nuevo. Y ya tenemos mapas en la carpeta con título nuevo. Que queremos mover aplicaciones que están en otras carpetas. ¿Y pasarlas a nuevo? Pues nos vamos a, por ejemplo, herramientas. Si os fijáis, movemos el icono hasta aquí. Va pasando a diferentes niveles. Y cuando estamos en el nivel principal o en el nivel donde está la carpeta que hemos creado, pues ya podemos pasar a ubicarlo. La creación de carpeta es sencillo. Tenemos que ir a opciones, carpeta nueva. Le ponemos un nombre, un título y se ha acabado. Es muy sencillo. La dimensión de las carpetas. Pues borrar, evidentemente. Si tenemos aplicaciones dentro de la carpeta, pues no nos dejará borrarla. De manera que tendremos que ir trasladando las diferentes aplicaciones que estén en la carpeta al directorio raíz o a otra carpeta para que podamos borrarla. Simian S60 es un sistema operativo que nos recuerda a otras versiones. Es muy familiar. Es simple. Y hasta aquí nos resulta sencillo poderlo organizar y presentarlo de la forma que mejor nos convenga. Es importante porque creo yo que un teléfono móvil que te permita configurar la información o cómo accedemos a esa información es vital hoy en día. Queremos que las cosas sean instantáneas y que estén a un solo clic de distancia. Nada más que comentar. Quería mostraros un poco cómo se ve Simian S65 edición en este Nokia C600. Un último detalle, si abrimos el teclado fuerte y deslizante, los iconos se sitúan de forma apaisada, al igual que los menús de aplicaciones. Esto sería todo si queréis ver o leer el análisis sobre este Nokia C6, solo tenéis que ir a alexistairblog.com en análisis de dispositivos. Eso es todo, un saludo. Hasta luego.